Tú sueles negar, quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña Elbacilomusical.com Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste es el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste es el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste es el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Tú eres la responsable de que yo no pueda querer A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré, ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos No tengo más opción que defenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí, ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te robaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras Música Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Música Puedo tocar el cielo, competen las mañanas Música Hoy cortaré una flor, que se parezca a ti, que brille con el sol, me haga sonreír Música Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras Música 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 Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Música Sobre todo cuando aquí te dejo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo, una y otra Y otra y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Música Y de que no soy capaz, que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre Música 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 Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Música 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 Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante Música De verdad decir, que me des tu amor, para no morirme Música Música Sacarías Ferreira Música Música Para ti Música Música Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Música Y de que no soy capaz, que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre Música Pero todo se hace tan fugaz Música Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Música Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Música Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Música Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Música Solo queda vivir el momento, pero es preferible Música Y estar contigo, aunque sea un instante Música De verdad decir, que me des tu amor Música Para no morirme Que me des tu amor Música Para no morirme Música 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 Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Música 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 La seda Su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú vienes para amar, no sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya. Gracias por ver el video. Amiga veneno. 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 A mí la veneno Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí 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 En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando como hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mi Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Que yo no te di Que yo no te di Que yo no te di Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Sacarías Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices Llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos Y cuando terminamos ya es el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo Yo te amo pero tú Busca sexo y nada más Busca sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Te amas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos ya es el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Busca sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Busca sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Y en mí Y en mí Y en mí Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú Busca sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Y en mí No sacaría ferreira Pero mira que sueñes Bonita Chérenti Para ti ¡Suscríbete al canal! Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vives pero lejos de mis manos Y no te puedo besar No te puedo besar Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil encontrarme a otras manos Es tan difícil Mark La Paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te has ido de compra, mujer tan temprano, y yo no puedo estar sin ti. Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí. Un segundo más, así no puedo yo seguir. Estoy hablando solo y me pregunto, ¿cuándo va a llegar? ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor. Siento frío sin su calor. ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor. Siento frío sin su calor. Siento frío sin su calor. ¡Gracias! 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 Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La mejor de todas Zacarías Ferreira ¡Gracias! 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 Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba Quererme sin convicción Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Si me muero yo Llorando por su querer Deja toda la cárcel Y ya sea Pu se puede convertir Y ya sea Y ya sea Ya sea La mejorada por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me curaba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer Llorando por su querer Te dejo libre Para que busque a quien querer Yo quiero amor, pero a tu lado no lo hallaré Quizá un error he cometido al no mirar Que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir Ya me lo marco el reloj Quiere llorar mi corazón Sé que mañana le costaré Del recuerdo de los días que pasamos Y de tu piel Al despedirme Quiero decirte Que te vaya bien por siempre en tu camino Y no vivas triste Y no vivas triste Y no vivas triste Que te vaya bien por siempre en tu camino Y no vivas triste Y no vivas triste Gracias por ver el video. Lo que era bueno, lo quería todo para ti, porque te amaba y quería verte siempre feliz. Quizá un error he cometido al no mirar, que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar. El momento de partir, ya me lo marcó el reloj, quiere llorar mi corazón. Sé que mañana le gustaré del recuerdo de los días que pasamos y de tu piel. Al despedirme, quiero decirte, que te vaya bien por siempre en tu camino y no vivas triste. Zacarías Ferreira Para ti Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tienen Y sin salida Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, lo quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! 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 el destino nos separó, hoy vivo triste sin ti amor, recordando tu calor, pero si Dios lo quiere así, que ya jamás yo te vuelva a ver, te deseo con mucho amor, que seas feliz, muy feliz mujer, porque diste a mi vida, la felicidad, cuando te besé, por primera vez, y la gente logró, con todas sus mentiras, separarte de mi, destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios, volverte a encontrar, porque nos merecemos, otra oportunidad, para irnos bien lejos, y podernos amar, donde la gente mala, no nos puede encontrar, y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán, separarte de mi, y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán, separarte de mi, amor, 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 y siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso, que está dentro de mi piel, siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso, que está dentro de mi piel, siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso, que está dentro de mi piel, siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso, que está dentro de mi piel, Todos tenemos en la vida, algún recuerdo de amor, que nos llenó el pensamiento, fue en el pasado, y aún sigue dentro del corazón, te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño, y me dejaste un día, tan solito, con mi dolor, loco perdido, será que tú no pudiste, entender que el amor, no vive con la mentira, diste adiós, y te llevaste, toda mi vida, un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo, te hice reina en mi pecho, porque pensaba, que nuestro amor, iba a ser eterno, no sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido, solo sé que contigo fue, que conocí el amor, no sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido, solo sé que contigo fue, que conocí el amor, y ahora solo me dejó, ay Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Ella está dentro de mí, nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno, pero por Dios, solo le pido No me den consejos, si regresara conmigo, creo que la perdonaría Le diera todo mi amor, y sin reclamos, solo tratara de hacerla mía Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Quizás es lo mejor, terminar para siempre Ya este amor Solo mi vida te di, y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás, que fue un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte adiós, adiós Que seas feliz Que seas feliz de deseo, aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Adiós, 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 que seas feliz de deseo, aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Música 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 Adiós Música 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 Que mañana te vas, y yo me quedo a vivir de recuerdos Música Que de nada sirvió, la ilusión de mi amor, para hacerte olvidar sus besos Que lo sientes por mi, que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar, que en verdad me intentaste amar Música Que en tu jardín no nacieron mis rosas, pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Que a mi me toca aceptar mi derrota, y ya no vale decir que te adoro Que aunque fue un vuelo tu corres a amarle, aunque el vuelva a destrozarte la vida Música Que yo tendré tiempo para olvidarte, que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo Música ¿Cómo vas a dejarme, después de haber sido luna en mi cielo? Después que entiendes que tanto te quiero, como pretendes que pueda olvidarte Quiero entender, pero como entender, que no puedes amarme Música Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo Música 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 5 para las 10, cada tic-tac del reloj me tormenta Viera el alma porque tarde el amanecer Que esta noche transcurra lenta Que se tarde tu adiós El tiempo suficiente para que comprendas Que sin ti no podría vivir Que sin ti me podría morir Que pasó el tiempo que estuve en tu vida Para grabarla en un sitio del alma Que perderé la razón sin mi vida Pues es tu amor, mi razón y mi calma Tiras mi fe hacia la desesperanza Dejas que ilumine mi pecho el vacío Después de ser calidez en mi cama Ya nada habrá entre tu amor y el mío Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Tú estás siempre presente Solo tú Y me acompaña en el camino Como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí Cómo podré olvidarte Cómo podré olvidarte Cómo será el mañana Si todavía me falta Y me falta tu amor Dame tu amor Dame tu amor Salva mi vida Dame tu amor Dame tu amor Mi vida Dame tu amor Gracias por ver el video. 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 ¡Sacarías Perreira! Y voy sufriendo. Y voy llorando. Y voy sufriendo. Y voy llorando. Si se ha perdido. Mi vida es culpa, mi vida es culpa, mi vida es culpa, mi vida es culpa. Sé que no me quieres ver. Y no me quieres ya. Y voy a aclarar que yo, mi vida es culpa, mi amor. amor, que es mi amor, que es mi amor. para vivir, te vas llevándote mi voluntad, arrancando la fe de mi oración, y dejas nuestra historia sin final, sin nada que contarle al corazón, cuanto me duele escuchar, que no hay nada que decir, que ya se ha acabado el tiempo de este amor, que la flor se marchitó y que el fruto no nació, van habiendo tanta vida por vivir, cuanto duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar, cuando la mañana está a punto de germinar, tu me dejas el amanecer sin ti se querías Ferreira para ti sé que mis sueños se irán corriendo tras tu piel te voy a pensar a diario como hablar con Dios y tendré cada recuerdo de tu cuerpo y tus caricias y conservaré tu imagen como tu canción cuanto me duele escuchar, que no hay nada que decir, que ya se ha acabado el tiempo de este amor, que la flor se marchitó y que el fruto no nació, van habiendo tanta vida por vivir, cuanto duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar, cuando la mañana está a punto de germinar, tu me dejas el amanecer sin ti cuanto me duele escuchar, cuanto me duele escuchar, que no hay nada que decir, que ya se ha acabado el tiempo de este amor, que la flor se marchitó y que el fruto no nació, van habiendo tanta vida por vivir, cuanto duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar, cuando la mañana está a punto de germinar, tu me dejas el amanecer sin ti que dejas el amanecer sin ti que dejas el amanecer sin ti porque llega el día, es como el año esta noche fría, es más negra y me sabe amarga, no había visto una noche tan larga, es la primera noche que sin ella vivo, no sé dónde se habrá metido busco las piezas que ocasionaron este fallo, diferentes de amor no las hayo, desesperado cierro mis ojos y extiendo mi mano, a ver si me toma el filo de un milagro y olvidado y olvidado entre la espuma de esta madrugada no sé dónde buscar dónde gritarle a Dios mi llamada sacarías sacarías ferreira música bonita dónde estás música me siento y me pongo de pie mientras lentamente pasa el tiempo y lo más peor y lo más peor de todo es creer que llega cada momento sentir sus pasos no verla caminando ver que no se abre esa puerta pensar pensar que otro a esta hora la está amando duele en el alma y pierdo la cabeza desesperado cierro mis ojos y extiendo mi mano a ver si me toma el filo de un milagro y olvidado entre la espuma de esta madrugada no sé dónde buscar dónde gritarle a Dios mi llamada mi llamada pasó esta noche y otras noches más y aún no sé si ella llegará desesperado la sigo esperando oh no yo 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 lo sigo esperando oh no oh Yeah Zacarías Ferreira Para ti Tú sabes muy bien que mucho yo te amé Como a nadie he querido en este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras tú la dueña de mi corazón Y más no supiste valorar Esa fuente de cariño que sentí por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mí Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mí Reúnanse Y que aprecio que seas Y que encuentras bien No podía yo tan solo imaginar Que todo era mentira al comportarte así Fue puro y sincero el amor que te di Por eso fue tan fácil tratarme así Como luz radiante que del sol al mar Como niño humilde fue mi amor por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi 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 Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tu indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Que no tiene corazón Y yo y yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar No le he podido olvidar No le he podido olvidar Sigurías Sigurías Mi amor por ti Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño Acábalo de nacer Pero mientras más amor te daba Tu indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Y tú Que no tiene corazón Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos Siento esa vibra Que identifica al amor Al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños Que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Más allá de mí Más allá de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribe esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo piso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Sacarías Ferreira Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribe esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo piso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir ¡Qué lindo! Elbasilomusical.com Siempre te esperaba Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Su amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Sacarías para reír El vacilón musical Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Suscríbete al canal! Mi cuerpo se enciende Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no puedo, para ti es el final, para mí es el comienzo de una meta en disolver mi imagen en el tiempo. Olvidar, olvidar lo que fuiste en mi vida, para entender que sin ti el mundo no termina. La esperanza no debo morir, de alegrar mi pobre corazón, y olvidar que ya un día de mí se marchó. La esperanza no debo morir, de alegrar mi pobre corazón, y olvidar que ya un día de mí se marchó. Elfacilomusical.com La esperanza no debo morir, de alegrar mi pobre corazón, y olvidar que ya un día de mí se marchó. La esperanza no debo morir, de alegrar mi pobre corazón, y olvidar que ya un día de mí se marchó. Aunque sé que será imposible volver todo atrás Para ti es el final, para mí es el comienzo De una meta en disolver tu imagen en el tiempo Voy a olvidar, olvidar lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti el mundo no termina La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se mató La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón ¡Qué lindo! El Bacilón Musical.com Tú, mi novia y mi princesa ¡Qué lindo estás tú, mi amor! Quiero que estés conmigo Conmigo ya, junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama De rosas, de rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Así toda la vida Quiero amanecer Yo guardo para ti Mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso no te iría Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Con todo el corazón Te amo El Bacilón Musical.com Y tienes todo lo que me gusta Mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama Dos rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Hablacado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo vuelvo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón te amo Oh 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 Gracias por ver el video.